En una noticia que ha pasado a mi juicio demasiado, pero demasiado inadvertida, el día de hoy cuenta la página, la cuenta de Twitter de la Fiscalía del Maule, se inició a las 11.30 de esta mañana una audiencia de formalización contra siete brigadistas forestales privados. Dice que la Fiscalía del Maule, en su cuenta, logró acreditar su participación intencional en el inicio del fuego que afectó este incendio importante. ¿Te acuerdas del año pasado? Fue esto en enero del año pasado, poco más de un año. Es un incendio que consumió 17.000 hectáreas allá entre las regiones de Molina y Curicó, en las comunidades de Agua Fría, de Radal, del Toro, Alupengüe. Fue un incendio que duró 76 días. Llegó hasta el Presidente de la República, incluso, por la magnitud de este incendio forestal de hace un año. Dice entonces la cuenta de la Fiscalía del Maule, que fueron siete brigadistas privados entonces como presuntos autores de cinco incendios que afectaron a estas 15.000 o hasta 17.000 hectáreas ahí en la precordillera. A raíz de este hecho, dice la Fiscalía del Maule, que la Fiscal Mónica Barrientos, la Fiscal de Molina, expuso los antecedentes contra estos siete brigadistas forestales privados por el delito de incendio que afectó. Y los imputados se coordinaron, dice la Fiscal, para generar cinco focos de incendio para esta oportunidad. Sigue leyendo el hilo que pone en su cuenta la Fiscalía del Maule. Dice que finalmente el Tribunal de Molina acogió los argumentos presentados por la Fiscal Mónica Barrientos. Se dispuso entonces la prisión de tres de los cinco brigadistas a quienes se le despidió prisión, ¿no? La Fiscalía apeló a dicha resolución, pero otros dos quedaron en cautelares menores. Este incendio, te repito, fue uno de los más grandes del verano pasado, pero no fue el único, ¿no? Googleando lo que ocurrió el año pasado, me encuentro con una noticia que es del diario El Centro.cl, del sitio El Centro.cl, el diario del mismo nombre, de la región del Maule, donde a raíz de este incendio de enero y otros más que se sucedieron, ¿no? El fiscal regional Julio Contardo explicó detalladamente qué siniestros se pueden indagar penalmente y cuáles no, ¿no? Debido a una gran cantidad de incendios forestales en aumento que se empezaron a producir en la zona, ¿no? Dominada por varias forestales, ¿no? Además valoró los resultados que iba arrojando la Comisión Regional en investigación de incendios forestales. Esto fue, te repito, a fines de enero del año pasado. Y acá dice el señor Contardo, el fiscal, una cosa muy interesante, y es que hay gente que no deja entrar a los predios a bomberos, a la CONAF o a carabineros, ¿no? Dice, el llamado es que a la comunidad denuncie, que entregue los antecedentes que tengan respecto del inicio o participación de terceros. Pero hay otra dificultad que me causa más preocupación, dijo el fiscal Contardo, ¿no? Y que, de hecho, lo conversamos hoy en la mesa de la Comisión Regional de Investigación de Incendios Forestales. Es el hecho de que hay gente que impide el acceso a los incendios por vía terrestre, ¿no? Dejando ingresar, te decía yo, entonces, cerrando las puertas de los predios para que no ingrese CONAF, carabineros, bomberos. A raíz de esta normalidad, el fiscal entonces regional, Julio Contardo, anunció que eso serán todas las herramientas legales para, primero, permitir el trabajo. ¿Qué te parece, no? Juntando cabo, entonces, después de un año de investigación de esta fiscal que logra, entonces, a Mónica Barrientos, determinar las causas de una brigada, entrega los juicios correspondientes, hay que llegar a las penas, ¿no? Y a la resolución final, pero de acuerdo a la fiscalía hay intencionalidad en la producción de estos focos de incendio de brigadistas privados que trabajan para forestales, y luego se junta con este otro fiscal que dice que hay prohibición incluso para que lleguen por vía terrestre a apagar esos incendios. Y esto lo junto con otra entrevista que hicimos hace unas semanas, ¿te acuerdas? Además, porque hay una moción parlamentaria a raíz de otros incendios forestales que se han producido a lo largo de la zona centro-sur al sur de Chile, de que una vez que se produzca un incendio forestal, sobre todo en zonas como esta donde hay bosque nativo, bueno, que esos bosques nativos se reemplacen por bosque nativo, ¿no? Porque es muy extraño todo esto, que se produzca un incendio de bosque nativo y luego se reemplace en tierras que son de propiedad privada y generalmente de forestales, se reemplace por monocultivo, por pinos, por eucaliptos, etc., ¿no? Con todo lo que sabemos que es lo que hacen esos en sus tierras. ¿Qué es lo que está detrás, finalmente, de estos incendios? Se conocerán las reales causas de por qué estos brigadistas privados, ¿no? Las verdaderas, ¿no? No que ellos digan, no, que queríamos tener trabajo, no. No, sino que las verdaderas causas, los focos que van produciendo a lo largo de Chile estos incendios forestales. Hay un par de incendios que en estos momentos se están produciendo en Chile también forestales en distintos puntos de la zona centro-sur. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y se logrará aprobar esa ley que parece de perogrullo, ¿no? Pero ahí está, ¿ah? De que si hay un bosque quemado, por la razón que sea, de bosque nativo, bueno, que sea reemplazado por bosque nativo. Mira qué fácil parece, ¿ah? Pero qué difícil es de lograr. 6 con 5. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.